Sufro terrible docencia por una ingrata mujer que me abandonó Sufro terrible docencia por una ingrata mujer que me abandonó Parecido pido clemencia que viene a olvidar Las penas que paso yo Que sentimiento tan grande cuando me paso las horas llorando por ti Quiero hacer volvarte en más y más Me siento juntito a ti Quiero verte y volver a hablarte jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Yo vivo triste y olvidado Sin tener nada en la vida más que una ilusión Tú eres la llama que ardí en mi corazón Que muy pronto se apagó Voy a jugar luna Y volver a hablarte jamás en la vida Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Que más quisiera corazón Que tu boquita me perteneciera Que más quisiera corazón Que fuera mío tu calor y tu boquita Me perteneciera Que todo el tiempo junto a ti Bueno yo tuyo y tú de mí Sin separarlos Que más quisiera Que más quisiera corazón Que aceptes esta decisión Para adorarnos Para adorarnos la vida entera Por el momento en que no quiere estar contigo Mi corazón se encuentra ya bien decidido Que tú no aceptes Que más quisiera Que más quisiera corazón Que fuera mío tu calor y tu boquita Me perteneciera Me perteneciera Que todo el tiempo junto a ti Bueno yo tuyo y tú de mí Sin separarlos Que más quisiera Que más quisiera corazón Que aceptes esta decisión Para adorarnos la vida entera Pues el momento en que no quiere estar contigo Mi corazón se encuentra ya bien decidido Que tú no aceptes Que más quisiera Desde el momento en que no quiere estar contigo Mi corazón se encuentra ya bien decidido Que tú no aceptes Que más quisiera Música 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 Música